7 minutos en la mañana, Agustina, es viernes, tenemos estos permitidos, pero vamos a hablar ahora de un tema que es importante y es la ley de teletrabajo. Efectivamente, porque ayer se convirtió en ley este proyecto resistido por las cámaras empresariales, cuestionado por la oposición, de hecho, juntos por el cambio en el Senado de la Nación, decidió no acompañar esta iniciativa que, de todas maneras, ya es ley y ahora deberá quedar promulgada en el boletín oficial, donde eventualmente puede llegar a haber algún cambio respecto a lo dispuesto ayer en la Cámara de Senadores. Pero si te parece, ya ponemos en pantalla los principales puntos de esta ley de teletrabajo que decíamos hace un ratito, va a comenzar a aplicarse 90 días después de pasada la cuarentena. Fíjate, los principales puntos de esta norma, hemos resumido porque es muy larga, pero estos son los más importantes quizás. Igualdad, los mismos derechos para quienes hacen teletrabajo y para quienes no lo hacen, es decir, si estás haciendo home office, tenés que contar con los mismos derechos que tu compañero que está haciendo trabajo presencial. Modalidad voluntaria, el empleado debe manifestar su deseo de hacerlo e incluso esto debe quedar por escrito, justamente. Es una conversación que se va a dar entre el empleado y el empleador, pero el empleado siempre tiene que estar dispuesto a realizar su trabajo desde la casa. El concepto que viene es el que generó mucha polémica y tiene que ver con la reversibilidad, que se pueda volver atrás si el empleado así lo quiere. Suponte, si vos estás haciendo home office y de repente ya no te gustó más, o no te conviene más, o realmente estás haciendo una complicación, bueno, pues entonces puedes volver a tu trabajo, a tu trabajo físico, tal cual lo conocías antes. Y fue un tema muy discutido porque en la norma se establece que esto se puede volver atrás si el empleado lo manifiesta, pero no si el empleador lo manifiesta. Por eso esperaban allí una modificación que finalmente no sucedió. Pasemos a la otra, muy bien. Elementos de trabajo, otro punto de discordia porque deben estar garantizados por el empleador. Es decir, para que tu trabajo se pueda realizar de una manera correcta, tenés que contar con los elementos necesarios. Y hay algunas veces que esto no sucede, lo hemos visto en esta cuarentena, por lo tanto se establece que todo lo que necesites debe ser garantizado por tu empleador. El derecho a la desconexión, que de hecho aquí en la provincia hemos estado hablando con Jorge Difonso, ¿no Tano? Sí. Con un proyecto muy parecido. Sobre todo el tema docente. Sí, totalmente. Pero no solo con el tema docente. No sé cuál es la experiencia de ustedes haciendo home office, pero la verdad es que es muy difícil desconectarse. Porque está esa sensación de que uno en la casa está disponible todo el tiempo. Por lo tanto se establece este derecho en donde el empleado no debe recibir órdenes por fuera de su jornada laboral. Es decir, tiene derecho a que llegue un momento en que apago la computadora, desconecto el teléfono y no recibo más órdenes. Terminamos con esto para no hacerlo tan largo, hay una encuesta de isonomía y de ADECO que dice que el 80% de los trabajadores seguiría siendo home office, es decir, que están de acuerdo con esta modalidad de trabajo, incluida de forma, a ver, obligada por esta cuarentena. Y es una propuesta apoyada por la CGT y por la CTA, no así por las cámaras empresariales que dicen que esta ley de alguna manera no va a promover el teletrabajo, que va a generar en algún momento algunas complicaciones, que es demasiado esfuerzo por parte de los empresarios y que es muy difícil de llevar adelante, dicen los empresarios. De todas maneras ya es ley y veremos ahora si hay algún cambio, que esto es potestad también del Ejecutivo cuando queda publicado en el boletín oficial, puede hacer mínimas correcciones o mínimos cambios, veremos qué pasa en este sentido. Ley que regirá 90 días después de terminado el aislamiento, ¿no? Efectivamente. Otro de los puntos que también se cuestionaban, porque quizás algunos decían, bueno, necesitamos que esta ley comience a operar lo más rápido posible. La respuesta en ese caso del oficialismo era que es una ley que ya viene para quedarse en la República Argentina, independientemente de esta situación que estamos viviendo y que tiene que ver con una pandemia.